India Aveto, ¿no? Villa Plana, India Aveto Villa Plana, India Aveto Villa Plana, India Aveto Villa Plana, India Aveto ¿Cuál es? ESP-C Ha sonado muy bonita la guitarra ¿Esta que vale? 2.600 euros O sea, esto en tiendas serían casi 4.000 Sí O sea, esto en tiendas serían casi 4.000 euros